Saludos, danzantes de Latinoamérica y el mundo, quienes hablan, Gabriel Mora, director artístico de la Escuela de Baila y Modelaje Comoroki, Estado Yaracuy, Venezuela, entre tambores, vals y jorob, con coreografía de Joan y Michel Torres, les presentamos, Esta es mi tierra, Yaracuy la nombra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dicen que hay una tierra para los negros, donde es dulce y sabrosa la melagura. ¡Vámonos pa' allá! Dicen que hay una sierra de pan tostado, donde el maíz que se siembra nace cargado. ¡Vámonos pa' allá! Dicen que en esa tierra que describíos, todos tienen un piazo pa' su sembrado. ¡Vámonos pa' allá! ¡Vámonos pa' allá! ¡Vámonos pa' allá! En el río Yurubí, soñé una bañada, al lado de una hermosa mujer y aracuyana. Me sentí tan feliz, que mi amor le entregué, a esa mujer tan linda nunca la olvidaré. ¡Vámonos pa' allá! 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 Vámonos pa' allá... Vámonos pa' allá... que la baña, de su seno de miel surge la caña para endulzar los labios que la nombran. Aquí te voy a dejar, ay ya la cuilo que aquí en el alma siento. ¡Suscríbete al canal!